Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y él me lo demanden. Gracias. 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 Gracias.